Cuando camino por la calle Y cuando escucho el sonido de tu risa que me da tanta alegría Me vuelves loco Me vuelves loco cuando entiendo a ver que el día Se comienza a despedir Porque al llegar a nuestro cuarto La de cosas tan hermosas que me empiezas a decir Me vuelves loco Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague Me vuelves loco Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las millas que te esperan Me vuelves loco Y cuando siento que tus brazos se aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loco Me vuelves loco Y cuando siento que tus brazos se aprisionan mis espaldas Desaparecen las palabras Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me vuelves loco Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo Sin remediarlo Gracias.